Muy buenas gente, el día de hoy os traigo unas duras declaraciones por parte de Necros para esta final de FMS Internacional donde no hay ningún peruano. Necros compartía lo siguiente en sus redes sociales. Desde hace tiempo se nota desde bien lejos el poco respeto que se nos tiene internacionalmente a la hora de tomar una decisión o hacer algún comentario que tenga que ver con Perú. Imagino que esto es porque nosotros normalmente no nos quejamos, la paramos de pecho y seguimos pa'lante porque así nos han enseñado. Pero creo que ya es momento de hacer bulla porque si no nos seguirán pasando por encima. En Perú todos mis compañeros desde hace rato que están haciendo un trabajo importante para darse a notar, crecer con sus carreras y sobre todo dejar a Perú en alto, pero muchas veces no nos dejan y nos perjudican con resultados que no merecemos. Y digo esto porque en lo personal en una batalla yo puedo esperar que cualquier contrincante me diga lo que sea sobre cualquier tema, estoy ready para esto. Pero que desde el primer momento me pongan palabras que se prestan a temas que inclinan la batalla hacia un lado, directa o indirectamente, me parece que no es tan justo. No quiero pensar que hay una intención detrás, no sé quién sea el encargado de esto, pero el año pasado contra Blom también me pusieron puras palabras españolas. No me gusta para nada meterme en este tipo de cosas pero ya es momento de levantarnos, Stick merecía más, Skill merecía más, muchas veces yo merecía más y nunca dije nada. Ya es hora de que nos empiecen a respetar como debe ser, no justifico mi derrota, la acepto con humildad y continúo. Pero no nos hagamos ciegos tampoco, ya son años donde parece que perjudican a los peruanos porque nunca dicen nada, las cosas tienen que ser diferentes ya. Stick respondía esta historia con, porque así nos han enseñado pero ya pe. Y Skill por su parte tuvo una entrevista con HBD donde el título es claro, los peruanos son infravalorados en las batallas de rap. Dijo primero que no sabe qué tan objetiva puede ser su opinión ya que es peruano y continuó con que él quiere creer que no. Pero al ver a sus amigos sí le da esa sensación y que se infravaloró a Stick ante Menak. No sé qué pensáis vosotros al respecto, yo creo que se juntan muchas cosas porque es verdad y hablo de esta última internacional, Skill perdió por poco ante Chang, Necros perdió bien ante Letra y la única batalla donde sí considero muy polémica es el Stick vs Menak. Pero es que en ese mismo evento tuvimos un Larrix vs Maritea y Dibuc vs Lobo Estepario, ambos argentinos merecieron más seguramente y no decimos que los argentinos están infravalorados. Entiendo que son casos muy particulares donde si nos centramos en Stick por ejemplo además de su batalla frente a Menak también viene de perder en otro corte internacional frente a Teorema, no sé si os acordáis y ahí también merecía ganar y dieron como ganador a Teorema. Pero no creo que pase con todos los peruanos ni mucho menos, tenemos el caso de Jota más recientemente que salió tercero en Red Bull 5 vidas donde para mí fue el MVP y se le valoró increíble. Y ojo me parece perfecto que salgas y te expreses, ojalá todos fuesen así, yo no les tacho de llorones ni nada, si así lo sientes comparte su opinión y verás si hay más gente que te apoya en tu discurso o no. Entonces vosotros qué pensáis, están infravalorados los peruanos en las internacionales o no. Eso ha sido todo gente, ya sabes deja tu like, suscríbete para más vídeos como este, te recuerdo que puedes ser miembro del canal y así apoyas a Free de Verde para seguir subiendo contenido siempre. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.